...que sigan conectados a través de la señal de Telerama y quiero contarle que las festividades incrementan las ventas. Claro que sí, nosotros lo hemos notado sobre todo en Navidad, fin de año y ahora que se viene el Carnaval y por supuesto el resto de feriados. Para eso vamos a hablar con Karina Moya, ella es directora de Dixer y Neira. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenas, ¿cómo estás, Doménica? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos, cuéntanos, la festividad de Navidad y de Año Nuevo, sin lugar a dudas, trajo pues muy buenas noticias para el sector productivo y sobre todo para el incremento de las ventas, porque sabemos que habían cenitas en Navidad, intercambios de regalo, arreglar la casa, hacer algunas actividades, obsequiar en la noche buena y sobre todo también hasta el 6 de enero. ¿Cómo esto nos ha ayudado en el tema de ventas? Sí, por supuesto. Este es un gran incentivo en un mes, en el último mes del año, en donde le das el último input a todas las ventas que puedes tener. Y justamente como tú dices, todas estas cenas, invitaciones sociales y familiares y que en este 2022 se pudieron intensificar gracias a que ya estamos fuera de la pandemia y más facilidad para agruparse, para hacer reuniones, salir. Todo esto permitió que justamente la economía crezca y sobre todo vamos a ver una gran diferencia entre la semana antes de Navidad y la semana posterior a la Navidad y ya fin de año, en donde vemos un 12% de incremento en las ventas en el canal tradicional, es decir, en estas tiendas de barrio a las cuales todos conocemos, todos accesamos, porque son 120 mil puntos a nivel nacional aproximadamente, de la cual, claro, dependen más de 120 mil familias. ¿Y por qué te digo más de 120 mil familias? Porque son los dueños más la gente que trabaja en todas estas puntos de venta. Y adicionalmente todos los que le están proveyendo justamente para que no, para que puedan tener todos los productos que empezaron a vender más. En esta época justamente estamos vendiendo mucho más gaseosas bebidas de agua, cerveza, snacks, todas estas bebidas que justamente son parte de un acompañamiento cuando tú tienes que estar en una celebración con amigos con familia. Y justamente esto permite este mayor ingreso económico para los puntos de venta que estuvieron muy deprimidos durante la pandemia y pospandemia y que permite una reactivación económica, son justamente parte de los incentivos que tienen y formas de poder tener más incremento de dinero con estas ventas, gracias también a que tenemos un sobresueldo que le permite justamente a la gente gastar más. Cuando le pagan el décimo tercer sueldo, cuando reciben esa bonificación especial en el mes de diciembre, es cuando más se acrecientan estas ventas y además también hay muchas promociones. Si hacemos un análisis entre el 2021 y 2022, ¿cuál es la brecha que podemos observar en cuanto al tema ventas y el crecimiento económico que está generado? Bueno, crecimiento justo, incluso el gobierno mismo lo ha dado, es más o menos un 17% más, más de un 17% de incremento de ventas versus el mismo periodo en el año anterior, a nivel de ventas generales. Y esto también nos ha permitido justamente que la economía se vaya reactivando poco a poco, pese a los problemas de menores tasas de empleo y demás, pero justamente los indicadores económicos en el país han permitido entender que hemos tenido más ingresos. Remesas récord de un poco más de 2 billones de dólares, exportaciones solo de camarón de 5.6 billones y que esto, todos los crecimientos que se dieron económicamente por las decisiones gubernamentales y que la gente se está reactivando con los negocios, ha permitido que las proyecciones de crecimiento para el próximo año se ubiquen entre el 3.2% y el 3.6% para nuestro país, que son superiores a las que teníamos previstas. Exactamente. Para este 2023, ¿cuáles son las perspectivas a nivel de ventas, a nivel económico, tomando en consideración que ya se vienen los feriados, tenemos un feriado de carnaval, tenemos una celebración de San Valentín donde se van a incrementar las ventas, la gente regala flores, regala detallitos, regala obsequios, desde otro país te los mandan acá o simplemente desde aquí dentro del Ecuador se hacen reuniones en las empresas, con los amigos, entre otras cosas, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Entonces, esto es una cadena de celebraciones que se van viniendo a lo largo de los meses. ¿Cómo va a influir esto y nos va a ayudar a recuperar la parte económica en nuestro país? Sí, claro. Todo este tipo de fechas especiales, llamémoslo así, llegan a ser incrementos en ciertos tipos de canales, con ciertos tipos de productos, como tú dijiste, fechas de enamorados, más chocolate, cena, las flores. No tanto al canal tradicional, pero todo va sumando, porque igual vas comprando. Sobre todo porque en esas épocas existe un hábito y una predisposición general de la población a gastar un poco más, así sea salir a tomar el heladito en las vacaciones de carnaval, porque nunca me vaya fuera de la ciudad, pero así sea me planeo irme al parque con un heladito. Entonces, voy generando, lo importante es generar esa activación económica. Hay ese egreso y hay otro egreso. Exactamente, porque tu egreso es el ingreso de otro que a la vez se vuelve la cadena de ingreso-egreso de otras personas, de otras familias, de otros negocios, y eso es lo que permite la movilidad económica que necesitamos para crecer. Y de acuerdo a las perspectivas, este año va a ser más positivo. Qué bueno, me alegro muchísimo. Extraordinario. Muchísimas gracias, Karina, querida, por tus aportes muy importantes, tomando en consideración que tenemos buenas perspectivas económicas a nivel de ventas, y eso nos favorece para todos, no solamente a nosotros, sino a nivel de la cadena de valores y a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber compartido tus importantes declaraciones aquí en Embuga. Muchísimas gracias a ti, Doménica, por la invitación. Espero verte muy pronto nuevamente. Seguro que sí, en otra oportunidad vamos a tenerte y esperamos que sea aquí en el set. Y recuerde que si por ave motivo usted se perdió este programa, esto no es ningún inconveniente, porque se va directo a www.telerama.es, donde va a acceder a nuestra parrilla de programación, donde por supuesto va a encontrar en boga a las 20 horas de en puntito y su reprise 14 horas. También esta es tu casa. Y los noticieros, el noticiero matinal, el noticiero de la comunidad, el del mediodía, la emisión estelar. Todo el alcance de su mano nos puede ver desde cualquier parte del mundo, también desde su celular o desde su laptop. Ya sabe, siempre la conectividad gracias a Telerama.